de lo que dijo miguel ortega y vamos a colocarle hágame el favor de ponerme el vídeo en que d de él el ciudadano enrique que está preso en los estados unidos y que amenazó el presidente y miguel ortega acaba de decir atención país suéltala hermano vaya preparándome el vídeo o sea ubícame el vídeo de enrique el que está preso acusado de amenazar al presidente el vídeo donde habla el vídeo donde habla prepárense porque miguel ortega acaba de ponerle un ingrediente que hace tiempo que yo se lo dije a ustedes dice miguel ortega que quien le presentó enrique figueroa fue luis abinader corona oigan bien cuando ese hombre apodado el loco así ese señalamiento yo le dije a ustedes hay que ver qué compromiso lo hizo con él que no le cumplió hay que ver se lo dije porque nadie anda haciendo amenaza a lo loco nadie lo anda haciendo y mucho menos ese sector y le dije a ustedes que estos candidatos presidenciales se reúnen con capo a solas reuniones privadas y exclusivas en donde hacen acuerdos a cambio de entrega de efectivo si no pregúntenle a danilo concesa el abusador a leonel con quirino y con alturo del tiempo y si no pregúntenle a luisa binader corona con maldonado con Miguel Gutiérrez porque esto no es lo loco no es lo loco esto lo que pasa es que se reúnen con el diablo para ser presidente y después que llegan traicionan a esos capos y en este país tiene tiempo pasando eso y esta vez estos capos de la operación Falcón no se van a quedar tranquilos se lo estoy diciendo todavía a los 10 años cuando esta gente salgan del poder van a estar siendo perseguidos porque en este y en los otros gobiernos le cogieron muchos millones a los capos y después lo tiran para adelante los chantajean cobrándole peaje porque llegó una extradición y para esa extradición tumbarla le cobran millones de dólares y cuando se le acaban vuelven a cobrar de nuevo los gringos están atacando ¿qué hacemos? búscate tanto más ese es el modo operandi y eso va a traer muchos muertos en este país coño si usted no lo va a cumplir nueva parte con el diablo que el diablo el diablo no perdona una traición y esa es la modalidad de la mayoría de los políticos de aquí eso no hay que dique y también dice Miguel Ortega que los Roberto Fulcal que tengo palabras para Roberto Fulcal otra vez contra el ministro inecto incapaz e incompetente de educación dice Miguel Ortega que Roberto Fulcal no hizo caso a la denuncia de corrupción porque la persona que él denunció es del mismo pueblo que Roberto Fulcal grande poder de Dios pero el ministerio de educación es una vaina que entre malo baten más lleve entre malo baten a Roberto Fulcal más hediondo sale más podredumbre sale de ahí se lo dije señores Roberto Fulcal que le ruegue al diablo que Luis Abinader sigue en el poder porque desde que salga va a ser el próximo el primero investigado el primero en sacarlo con la bolsa afuera desnudo y emposado ese va a ser el primero en el mejor de los casos son 6 años por eso es que ellos todos están en relación para salvar el pellejo pero algún día hoy tan blanco desenvida ahí desenvida y ustedes caen desenvida miren señores Miguel Ortega continúa haciendo revelaciones luego de que él decidiese poner la renuncia con relación al ministerio de educación y el rebu que se llamó personal de él con Fulcal y el clan Fulcal este hombre acabó de hacer una revelación que era un secreto a voces pero vamos a leer textualmente lo que él dijo este hombre acaba de decir en el día de ayer el ex director general de radio educativa dominicana Miguel Ortega aseguró el jueves que no tiene ninguna relación con el empresario Enrique Figueroa quien le hizo la amenaza al presidente la cual no compartimos y el mismo posterior fue arrestado en los Estados Unidos por dicha acción de amenazar de muerte al presidente constitucional dominicano a los mandatarios y resulta ser que este hombre acaba de decir que quien le presentó a Enrique Figueroa en un restaurante de Santo Domingo fue Luis Abinader Corona cuando Luis era candidato presidencial por el PRM este hombre negó que Figueroa fuera parte del equipo de campaña presidencial de Luis quien amenaza a su persona negó que conociera al individuo que también se dedicaba al negocio de la construcción además consideró que Luis Abinader debe perdonar a Enriquito como se le conoce debido a que este es una persona que estuvo detenido ocho meses en un hospital psiquiátrico de los Estados Unidos por situaciones violentas se da la situación que Figueroa fue quien le presentó no Luis a Figueroa sino Figueroa fue quien le presentó a Luis Abinader en un restaurante de Santo Domingo rectifico fue Enrique Figueroa que le presentó a Luis Abinader Corona a Miguel Ortega en un restaurante de Santo Domingo República Dominicana entonces como es posible que en un restaurante yo le presente a Josué a Juancito Trucoupé y yo no lo conozco se debe de aclarar cuál es el vínculo que tiene este hombre con el actual mandatario y de que supuestamente él estaba cerca al hotel donde estaba hospedado el presidente y ahí fue detenido señores hay cosas que entre mal abaste y más Eden vamos a colocarle el video de Enrique Figueroa cuando él está incómodo y debe de aclararse qué pasó ahí cuáles fueron los acuerdos que se hicieron con este hombre control producción hágame el favor de colocarme el video para nosotros poder desglosar algunos detalles cuáles fueron los acuerdos que se hicieron con este hombre que no se cumplieron porque Quirino se hicieron acuerdos con él él mismo lo dijo y que Leonel lo cumplió después de que supuestamente le cogió los cuartos se dan cuenta y también voy a hablar de César o un supuesto audio de César después de Figueroa arranque control mi sugerencia y mi consejo tú conoces la posición mía y nuestra ya eso depende de ti papá hoy va a depender de ti y el destino del país ahora tú quieres que el país coja candela yo te dije a ti hace muchos años que el que me traiciona tú lo viste lo viviste con nosotros con Leonel lo viviste con Danilo y por culpa tuya por apoyarte a ti fue que quebraron el Banco Peravia pero la gente lo van a saber y van a hacer muchas cosas de ti Luis entonces lo que te ayudamos a llegar al poder lo que te dimos las ideas lo que te apoyamos financieramente entonces tú haces alianzas con los que son enemigos del pueblo tú lo que eres un come mierda no te lo mando a decir con nadie y tú lo sabes que de frente te lo digo tú eres un come mierda tú puedes ser presidente de la república yo te hice presidente de la república come mierda y graben todo lo que ustedes quieran ¿oyeron? graben todo lo que ustedes quieran y yo voy a llegar al país uno o dos cuantos días y yo voy a ver si te van a meter preso estoy diciéndole come mierda al presidente yo voy a llegar en un avión privado y voy a llegar con varias personas a ver si ustedes me van a poner la mano y vamos a ver si cómo vamos a arreglar al país le vamos a poner a saltar tú vas a tener que renunciar Luis para que tú lo sepas porque te vamos a sacar toda la mierda tuya y el pueblo y a ti esa misma justicia independiente si en lo que están aquí si van y la oyeron en la entrevista que fue en el 2017 y 2018 yo hablé de la justicia independiente Luis ni pensaba en eso se la dimos porque pensábamos que 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 beneficia al pueblo y eso es lo que siempre hemos trabajado nunca ha sido por interés propio y ellos lo saben y el pueblo lo sabe porque si nosotros habíamos querido nosotros habíamos estado en el poder hace tiempo y con todos los contratos del mundo todos los que habíamos querido nosotros siempre nos quedamos nos quedamos de una forma eh imparcial al gobierno nosotros nunca nunca le pedimos nada a cambio a que se hiciera la cosa bien pero como él quiere jugar juegos Luis quiere jugar Luis está jugando desde que comenzó mira como tienes toda la base tú como tú pues yo te tuteo ahora ya eso del presidente ya te he dicho el respeto hasta el momento tú estás jugando con la base mira todo el mundo que tú has nombrado lo del PLD lo tiene todavía a los muchachos que siempre estaban ahí contigo día y noche mire señores este hombre según nuestro amigo Guillermo Mejía donó a la campaña él a motu personal 250 mil dólares suéltala entonces él donó 250 mil dólares aparte de las diligencias que hizo buscando dinero muchas diligencias de recoger dinero y también fue quien le presentó a Miguel Ángel Ortega en un restaurante en un restaurante de la capital de Santo Domingo sí en el hotel frente a un hotel oigan bien señores a Luis Sabinader oigan bien como es la vaina este muchacho Enrique Figueroa era un patrocinador él era de los dueños del banco Peravia ay y le quebraron el banco ay él se tuvo que ir del país y está en la situación de estrés que usted le ve la cara que le dio vitiligo porque pedieron miles de millones no él está suelto él está suelto porque a él lo detuvieron a él lo detuvieron porque el DNI de la República Dominicana dio unos informes de Estado se lo dieron al ex presidente Bill Clinton en la reunión de la cena le dijeron todo lo que estaba pasando que le enseñaron los videos luego citaron a Enrique Figueroa a hablar con Luis Sabinader que Luis lo iba a recibir y lo que hicieron fue que le mandaron el FBI el hombre está suelto eh y la presa callada él enfrenta una situación fea difícil porque amenazar a un jefe de Estado que no compartimos jamás eso a un jefe de Estado no lo compartimos está mal pero oigan la situación él no volvió él no amenazó a Luis Abinader mientras Luis Abinader estaba en la ciudad de Nueva York no porque fue antes él lo amenazó antes a Luis Abinader de que él iba a venir aquí al país pero estaba por la zona donde Luis estaba porque porque los amigos de la seguridad presidencial lo llamaron para que él fuera a esa zona a reunirse de que con el presidente y no era no había ninguna reunión ¿sabe qué era? para que lo amarraran lo vendieron a él porque aquí pagó para estar preso y desacreditado vamos a la memoria contra a memoria contra el olvido Dios mío y y y